Gustavo Olívar, ex congresista del Pacto Histórico y amigo cercano al presidente de la República, reveló detalles sobre algunas de las polémicas que han sido recurrentes en el mandato de Gustavo Petro, desde que llegó a la casa de Nariño hace 10 meses. Durante una entrevista en Desnúdate con Eva, la periodista Eva Rey hizo mención de los problemas de puntualidad del mandatario, además de los escándalos que se han formado por su presunto consumo frecuente de licor. Sobre el consumo de licor, el libretista aseguró que desde que conoce al presidente Petro, este nunca ha desempeñado el papel de una persona bebedora. No obstante, recalcó que al igual que cualquier persona, de vez en cuando el mandatario se toma sus tragos. Delante mío, no. Yo no lo conozco como un hombre bebedor. Cuando tiene éxito, se pone muy contento y toma como cualquiera. Por ejemplo, cuando gana una elección, cuando sale una buena encuesta, comparte, dijo el excongresista. En cuanto a los ya acostumbrados retardos y ausencias en los eventos sociales y políticos del presidente, Bolívar apuntó principalmente que los culpables de esto son quienes manejan la agenda de Petro, pues según comentó, los aturan de muchas responsabilidades, le meten muchas cosas a la agenda. La culpa de Petro y de quienes organizan esa agenda está trabajando mucho, hay que bajarle un poco, precisó el excongresista del pacto histórico. Por otro lado, Eva le preguntó al excongresista cuál ha sido el error más grande de Petro, a lo que éste respondió que desde su opinión fue que desde entrada el mandatario confió mucho en los partidos tradicionales.